Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un radio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Ya a esta hora de la tarde vamos a volver con nuestro compañero Marcial Pasarón que se encuentra desde el lugar de los hechos del incendio del día de ayer. Muy buenas tardes, Marcial. Hola Nayeli, buenos días. Bueno, ahora nos encontramos en otro punto de este lugar en el cual, bueno, como ya lo estamos informando, el día de ayer una explosión e incendio provocó una fuerte movilización de elementos de rescate, bomberos y socorristas hasta este punto sobre la avenida Cuauhtémoc y Díaz Ordaz en el cual la empresa Protexa fue consumida a cenizas. Estas son las imágenes en vivo que te estamos dando de este lugar en el cual todavía se encuentran algunas máquinas de bomberos, están también las unidades de jaguares, policías municipales resguardando toda esta zona. Hacia el interior hay todavía elementos que están trabajando, removiendo escombros, ya que en algunas zonas se ve todavía que está saliendo algo de humo, algo de humo negro y para evitar cualquier otro tipo de conflagración, pues están removiendo escombros y también limpiando toda esta zona para evitar algún otro accidente. Quiero señalarte, como ya te lo he estado informando, el resultado trágico de este incendio fueron dos personas que perdieron la vida en el interior de esta empresa, cuatro más que aún se encuentran internados en el hospital de zona. En este momento, ya en unos momentos más, nos están informando los elementos de vialidad de este municipio que pues van a abrir ya los carriles de circulación de la avenida Cuauhtémoc con dirección hacia tanto hacia lo que es la avenida Díaz Ordaz y hacia, como si te dirigieras hacia la avenida o hacia la avenida San Gilberto, aquí en el municipio de Santa Catarina. De todos modos, hay que pedir a nuestros automovilistas, a los que nos están escuchando, que lo hagan con mucha precaución al momento de circular sobre la avenida Díaz Ordaz, ya que la lateral está cerrada, la avenida Cuauhtémoc está completamente cerrada, están desviando la vialidad hacia otros puntos para evitar cualquier congestionamiento vial en esta zona. Así es que Nayeli, esto es lo que te podemos mostrar desde este punto donde el día de ayer este incendio provocó una fuerte movilización de elementos de bomberos, de rescate y también de vialidad aquí en el municipio de Santa Catarina. Hasta luego, Nayeli, muy buenos días. Muchas gracias, Marcel. Bueno, pues ahí tengan mucha precaución si usted circula precisamente en el municipio de Santa Catarina. Y ahora sí pasamos a esta información y es que si no se actúa con responsabilidad en 14 días, tendrían que cerrar definitivamente los negocios. Aseguró así el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El mandatario confirmó que este jueves no habrá nuevos anuncios de cierres ni medidas adicionales en los rubros económicos del Estado. Aseguró que se mantendrán las mismas restricciones, pero llamó a redoblar la vigilancia ya que ahora pues la economía traerá consecuencias más fuertes. Y la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, afirmó que el magisterio se encuentra listo para el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto. Además de recalcar que la vuelta a las aulas es inminente. Sin duda, el regreso a clases es algo inminente, debo de ser. Debe de ser un retorno responsable, coordinado y cauto. Estamos preparados, los maestros van a mostrar la entrega y vocación que tenemos hacia nuestra profesión, dijo durante la conferencia de prensa mañanera. Y ahora vamos con nuestro compañero de deportes, Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buena tarde para todos. No sé cómo vamos, que vamos con información de los deportes. El día de ayer, los rayados del Monterrey dieron un paso hacia la final de la Conca Champions, una final más para rayados en este torneo. Estaría genial, la verdad es que Monterrey es un gigante en esta clase de competencias. En la semifinal contra el Cruz Azul, partido de ida, ayer en el Gigante de Acero, el conjunto de Monterrey ganó uno por cero con gol de Maximiliano Mesa, un centro de Charlie Rodríguez, un gran pase al área donde Maxi aparece para cabecear, desviarle la trayectoria a la pelota y poner así uno por cero para rayados. Después, pues Monterrey siguió generando con este hombre, con Dubán Vergara, que salió de cambio porque físicamente no estaba, después de que no había entrenado por un supuesto COVID, que ya después de hacer el examen arrojó negativo, pero ya se había perdido varios días de entrenamiento. Y bueno, pues Monterrey a fin de cuentas gana, Funemori sigue sin marcar ese 122 tan esperado, son ya 12 partidos del mellizo sin marcar gol con la camiseta de los rayados del Monterrey. Es una loza pesada que ojalá que ya este fin de semana logre marcar ese gol para que se sacuda la presión, porque sí lo vimos en el partido muy acelerado, queriendo de todas maneras marcar ese gol sin perfilarse bien, tirar a portería. Algunas otras jugadas donde el arquero del Cruz Azul evitaron que se fuera un marcador más abultado, un resultado positivo porque Monterrey evita que Cruz Azul meta gol de visitantes y rayados en el juego de vuelta, que será hasta septiembre, marca un gol allá en el Estadio Azteca. Estaría obligando al Cruz Azul a meter tres. He ahí la importancia de que Cruz Azul el día de ayer por la noche no marcara gol. Escuchamos a Javier Aguirre, quien habló al final del encuentro. Bueno, creo que fue un partido disputado, dos equipos muy muy competitivos, salimos bien, el arquero saca una pelota impresionante, hacemos el gol, en la segunda parte salimos igual de fuertes, intensos y pudimos haber hecho el segundo gol y a partir de ahí ya este nos costó a lapso se destruyó una pelota, a otro lapso se hiciera la nuestra, partido muy igualado, no tuvimos casi problemas en el área nuestra, no recuerdo alguna jugada que ellos hayan puesto en peligro nuestra portería, salvo ese error que se resbala a César, mal despeje de Esteban y patea cabeza lejos. Pero nada más, nosotros tampoco tenemos muchas, pero sí el arquero, insisto, de ellos hace dos o tres paradas de primer nivel y eso evitó un marcador más amplio. Estoy tranquilo, contento por el esfuerzo, pero ya cerramos la página y nos metemos a la liga que tenemos partido el sábado. Rayados juega el próximo sábado contra los Tuzos del Pachuca, ya partido de la liga MX. Es lo que tenemos en la información de los deportes en esta tarde, que tenga un excelente jueves. Muchas gracias, Rafa. Y ahora pasemos al otro lado del estudio con Poncho Pérez y la información de espectáculos. Gracias, Nayel. Información de los espectáculos en esta tarde de jueves. Vámonos con la actualización en el estado de salud de don Vicente Fernández y es que, bueno, todos los días se prevé que haya una actualización a través de las redes sociales. El día de ayer, bueno, se esperaba, antier se esperaba que hubiera una. No lo hubo ayer. Sí se estuvo compartiendo en las redes sociales un comunicado, aunque sinceramente nada ha cambiado. Este comunicado que estamos viendo en pantalla es justamente el que se compartió ayer en las redes sociales de algunos familiares de don Vicente, también como la cuenta de Instagram de Vicente Fernández. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, dice comunicado médico con autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante, hace en su conocimiento que el estado actual de salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, estas se encuentran íntegras. Esperamos recuperación de movilización en forma progresiva desde, bueno, pues dicen que justamente desde la intervención que tuvo, pues están en un proceso también de rehabilitación física y pulmonar. Dice, se mantiene con sedación mínima y al momento sus sistemas sin alteraciones. Agradecemos a todos su preocupación y sus oraciones. Y bueno, pues ayer justamente uno de sus hijos también se paró con la prensa a la entrada del estacionamiento allá en el hospital en Guadalajara. Dijo cosas breves y lo que repitió fue de que bueno, solamente esperan que don Vicente pues salga de ese proceso de intubación en el cual hoy día se encuentra y lo cual pues obviamente ha preocupado. Dicen que se preocuparon un poco más desde el momento de la intubación. Siguen al pendiente y por supuesto que nosotros también mantendremos pues al tanto de la salud del charro de Huentitán y cualquier situación que esperamos sea positiva, por supuesto, compartírsela en los espacios de Ciber TV. En la información de los espectáculos que tenga, muy buenas tardes. Muchas gracias Ponchi. Bueno, a esta hora de la tarde le queremos agradecer a usted por estar precisamente muy atento de esta transmisión en vivo. De igual manera le recordamos que hoy jueves a las 8 de la noche está Nación Viral con el comandante Irán Oviedo para que no se lo pierda. Nosotros continuamos con más, pero más adelante que pase muy buenas tardes.